Ahora sí, ahora sí, es otra cosa, es otra cosa. Pero me vamos a levantar la mano de la gente que está enamorada. ¿Dónde está? La gente enamorada con las manos arriba. El rumbo del corazón, cabeza y cerebro, se atrapó. Nunca se murió entre arcos de papel, perdí la ilusión de llegar al rango. ¿Qué pasa? Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y te cruzaste en mi cariño, ahora quiero en el destino. Ven, 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 por siempre conmigo. Quiero más, ven, 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 por tanto que tú sientas conmigo. ¡Yeah! ¿Dónde está la gente de Zitagaya? ¡Vamos! 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 Si busquen vuelta a mi lado, mi cama, mi nariz, te amo, mis años de sueño, te espero, no puedo mirar la sederte, que mi boca es viva, si tú estás aquí, te amo. ¿Y quién no se ha escondido para ver a un amor? ¿Quién no se ha escondido para ver a su amor? ¿Quién no ha dicho en casa? Voy a hacer la tarea. Me han dejado un trabajo grupal. Muchos nos hemos escondido, ¿verdad? Nos engañaron que vamos a comprar, que nos atendieron tarde. Hoy, como mañana, como siempre, tu bebé la difiende. Será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. ¡Venga, vamos arriba! ¡Escondidas! Nada pade, mi alma vibra, mi cuerpo ande Es contigo, cada tarde, luz y amarte, y eres del ángel Eres como la cerveza que tomo y tu boca Un éxito que pertenece a mi primera profesión discográfica Maestro, suéltala